hola mi gente bonita espero que se encuentren muy pero muy bien en el día de hoy vamos a estar abriendo cajitas juntas ustedes saben que esto es algo que no hacemos normalmente en este canal y ustedes saben cuál es la razón yo sé porque él cada vez que recibe una caja la abre inmediatamente pero me ha estado guardando mis cajas imaginen si ustedes qué milagro la cosa es que yo no he tenido tiempo de estar abriendo cajas porque me han llegado unas cajas que bueno tengo dos cajas que son bien grandes y pues no he querido armar desorden así que dije por quiero abrir todas estas cajitas juntas ya que yo sé que a ustedes les encanta esta idea de abrir paquetes juntas y pues como les mencioné antes es algo que no somos normalmente así que tenemos de todo un poquito en estas cajas tenemos ropa tenemos maquillaje cosas de decoración cosas para la cocina bueno de todo un poquito así que sin nada más que decir comencemos vamos a comenzar con la ropa que es obviamente lo que más emociona miren esta cajita es de pretty little team esta tienda tiene tiene este tienda tiene ropa bien bien bonita aunque bueno aquí está como medio raro que déjeme mover esto más para abrir la caja la casa está grande está pesada aquí dice que está las cosas no vienen en esta caja sino que las cosas de pretty pretty little team pretty little team vienen en bolsas pero la compañía me la metió la bolsa en una caja porque que dice repack o sea como que lo volvieron a empacar ok déjeme la baja otra vez para abrirla ok lo que yo me imagino que pasó aquí es que la compañía de correo destruyó la bolsa en donde venía en la ropa así que sacaron la ropa de la bolsa y la empacaron en esta caja yo pensé que la bolsa completa con toda la ropa la había metido en esta caja pero no no me llegó mi bolsita bonita de prerito y eso es algo que me encanta porque tiene unicornios y es de colores pasteles entonces ustedes ya se imaginarán verdad pero bueno vimos les tengo que decir que estas cosas me llegaron súper súper rápido pero quería a una mostrarle las cosas con tiempo y todo eso no quería hacer a la carrera y es que tengo ya un buen rato también de no grabar toda esta semana hoy es jueves hoy es el primer día que grabó de esta semana y la semana pasada sólo grabé un día imagínense lo que no ha estado grabando ok lo primero que tenemos por aquí es un vestidito súper lindo me acuerdo de él miren no me acuerdo exactamente qué fue lo que ordené así que es sorpresa para mí y sorpresa para ustedes también pero este vestido si me acuerdo es bien bien bonito y encima veraniego y les cuento que precisamente hoy está haciendo un tremendo frío aquí entonces ustedes no se imaginan creo que todas las cosas yo las ordené en xs ok si este es xs porque dice eeuu 2 y 2 aquí es xs europa dice 34 que sería xs ese ya es 36 y aquí en eeuu 4 ss y en el como se dice yo que en el reino unido es 6 ok vamos a estar sacando las cositas yo me la voy a estar midiendo que para que ustedes vean cómo es que me están quedando pero lo primero que tenemos es un vestido que la tela es súper fresca por cierto lo siguiente que tenemos por aquí no estoy segura que es lo que es si no me equivoco es como una blusita es un vestido ya ni me acuerdo o si es una blusita y está interesante y yo nunca había ordenado algo así es algo diferente y eso era lo que quería esto está bien bonita como para año nuevo para ofrecer de navidad y pues eso es lo que quiero y miren este estilo de prendas trae esta cinta aquí que esto significa pues que la prenda es nueva verdad y que nadie la ha usado así que para uno usarla tiene que cortarle esta cintita y está la orden también en xs vamos a ver cómo me queda todo la verdad que estoy así como que lo siguiente que tenemos por aquí me tiene súper emocionada porque es un pantalón miren este pantalón cuando yo lo vi yo dije oh my god tiene que ser mío porque es una belleza está bello ahora sólo falta que me quede déjenme y les digo en que está el orden en xs también a la que me quede está preciosísimo miren yo amo estos pantalones y hace mucho tiempo o no les miento el último que ordené fue en la tienda de a mí me acuerdo cómo se llama esta tienda que fue para ir a premios juventud y el pantalón estaba bien bonito la tela es diferente es como una tela más parezca la tela de ese otro pantalón era bastante gruesa así que vamos a ver cómo me queda por aquí tengo algo que parece que es un vestido no sé así como les digo no me acuerdo que es lo que ordenes que barbaridad es un maxi vestido dos kitings o no es un placer hoy ya me acorde a esto precioso este color miren estos colores como llegar este también lo ordené en talla xs miren lo ordené en talla xs porque normalmente cuando son prendas que quedan así que el estilo es flojito yo prefiero ordenarlo en xs porque si lo ordenó en ese me quedan demasiado flojos pero están bellos son esos que traen shorts así que me voy a estar poniendo para hacer fotos para instagram y pues ya lo voy a tener que guardar para el verano hay otro problema que yo tengo con este estilo de vestidos es que me quedan demasiado largos así que por obligación también me gusta ordenarlos en talla xs miren me atreví a ordenar algo súper diferente aunque yo pensé demasiado que lo pensé demasiado pero esto es lo que quiero hacer vídeos de outfits para navidad de para año nuevo pues ahorita no tengo nada así como como este estilo pues miren julica parece disco aquí lo pensé por el estilo porque ustedes saben que yo tengo un poquito gusto entonces yo dije ay no sé si me va a quedar este es en talla es en talla xs también este lo pensé en ordenarlo en talla s pero pues yo ahorita estoy flaquita así que vamos a ver si me queda oh my god miren está precioso yo quiero medirme lo siguiente es para mi sobrinita diely ojalá que le quede está lindo miren está súper peludito este sí lo ven en ese aunque pues diely yo creo que ya está igual de alta que yo es apenas tiene dos años pero es súper alta y lo quería ordenar en xs pero sólo lo tenían en ese sitio pues yo creo que si le va a quedar a diely yo creo que a las dos nos puede quedarse lo que es bien flaquita y pues yo tengo más carne que ella pero cuestión de estructura que estamos igual es un reno miren ahí está bello como ellos no les había dicho si eres y no fuera canal de blog en el canal de blogs que les mencioné de que mi familia va a estar por aquí no en mi casa en navidad pero si lo vamos a pasar juntas bueno ese es el plan verdad porque los planes se nos han arruinado porque la idea era de que mi hermana se iba a venir a estar aquí conmigo por unos meses pero pues ya después los planes cambiaron pero siguiendo con el tema de la ropa también ordené este otro pantalón que me tiene súper emocionada miren para mí es algo difícil encontrar este estilo de pantalones así que cuando yo los veo yo los tengo que comprar este es de una tela súper súper veraniega pensé que iba a ser de una tela más gruesa como más para otoño invierno pero no miren es una telita así como se le dice a esta tela y es el orden de en este vamos a ver si me quedan no veo aquí el material lo que aquí está dice que hace un por ciento algodón pensé que era una tela diferente pero si es más que todo veraniego así que no sé si me voy a poder poner ahorita bueno que depende cómo se ponga el clima por aquí verdad ok continuando con qué es esto otro pantalón ya me acordé este es un pantalón así bastante diferente algo que no tengo en mi clóset y algo que hace tiempo vengo queriendo pero no sé cómo va a quedar este lo ordené en talla 6 o es que miren que me di cuenta de que a la modelo ellos tienen este pantalón en diferente color pero cada color tenía una modelo diferente entonces yo me quedo así como que oh my god cuál me quedará y la modelo que tenía este puesto tenía un cuerpo similar al mío y me gustaba como me como le quedaba y pues decía que la modelo no estaba usando en 6 así que yo lo ordené en talla 6 un marcar pero yo creo que debió haber ordenar debía haber orden como debía haber ordenarlo sí como la cosa ya me siento rara diciendo eso aunque yo creo que hubiera sido mejor idea ordenarlo en talla 4 pero vamos a ver cómo me queda ahí está precioso está demasiado hermoso y esta tela si ya se me hace más adecuada para el otoño y también para el invierno lo siguiente que tenemos por aquí miren esto pues obviamente no me lo voy a medir pero miren estas son esas cositas que es que esas son de tela por ejemplo las que yo les acabo de mostrar en el otro fashion hall eran de hoy no sé qué material es ese pero es un material diferente y también traen como 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 se le dice o sea como que le dan más volumen al busto y esto no o sea esto es pura tela miren pero están muy grandes no están muy grandes para mí son literal me ocurre los dos las dos chichitas con un paso sólo están muy grandes no y miren esto es para alguien que tenga personalidad hoy no sé ok voy a tener que medir menos les voy a estar avisando y si no puedes los voy a regalar en un sorteo o porque no sé mi hermana no creo que me guste esto y ella también tiene un poquito gusto y helen también este tiene un poquito más de gusto que a mí pero tampoco es así súper pecho buenas buenas que mi familia pues no hay personalidad y también seguimos oh my god yo no me acordaba de haber ordenado tantas cosas que es esto salgo en negro y ya me acordé son estos biker shorts que le dicen que son largos y también van a la cintura vamos a ver cómo me quedan cómo se pudieron dar cuenta he ordenado así cosas que yo normalmente no ordeno pero es que me llamaron la atención y miren que están de muy buena calidad está bella bella la tela se sienten súper brazo de él de él y el de la guardia ante monito aunque lo que les estaba diciendo a ser un olvido que era lo que les estaba diciendo pero creo que les estaba hablando sobre la calidad tan gruesa de esta tela espero que me queden como yo me los estoy imaginando porque ustedes saben que no se imaginan cómo le va a quedar una cosa pero pues ya al final la realidad es otra o que hay creo que esto es una pijama si ordené una pijama también así súper linda miren oh my car está preciosa de color tan hermoso ahora este lo ordené en talla xc también está bien bonita espero que me quede si me tiene que quedar como en esta preciosa miren estos colores muero lento qué belleza me encanta ya casi terminamos de este vestido sin acuerdo porque lo estaba esperando es una belleza miren con esto si estoy cruzando los deditos que me quede como yo no estaba imaginando quiero que me quede perfecto a este hermoso y ustedes saben que yo me muero por este estilo de ropa o my car y la calidad o venga no venga yo ok déjenme terminar de de conseguir de sacar todas estas cosas para ya medir menos y mostrarles ok lo siguiente que tengo por aquí esto sí no me acuerdo qué es lo que es la verdad y ya sólo me falta este y otra más que si esto lo que es esto aunque ella me acordé en el provee es como una previa bajista aquí está miren está lindo vamos a ver este inquietario de me está el orden en ese porque éste se lo ve a la modelo y lo bueno estaba bastante flaquita y le quedaba así como viene el ras de la nalguita entonces yo tengo que año que anda mostrando la nalga pero vamos a ver cómo me queda miren el color está precioso y cómo se pueden dar cuenta creo que en general todas estas prendas son para el verano bueno no 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 si tengo una que otras para esta temporada y esto si no sé qué es no way ok yo creo que esta visita yo la ordené en azul y me lo enviaron en negro será que ya no había si vieron en negro esta es la misma bolsita que yo ordené en chin solo que la tenían aquí también y quiero compararlas yo la quería en azul pero me la enviaron en negro y está en orden de nx este miren aquí si yo estaba bien dudoso porque dijo maica si lo ordenó en xs porque como les comenté anteriormente yo soy ese en lo que lo que es blusitas especialmente en este estilo pero decidí ordenarla en xs en esta tienda así que vamos a ver si me queda ok y vamos a continuar abriendo paquetitos ahora vamos con un maquillaje miren esta cajita es bien especial porque viene de parte de jackie hernández de su marca jayres y adivinen que me envió sus brillos son los nuevos productos de su marca y ustedes saben bueno ahorita no un brillo que yo amo los brillos así que cuando yo los vídeos marca yo los quiero ok definitivamente yo soy la peor persona abriendo cajas nunca le encuentro oh my god lo que me costó abrir esta caja ahora ustedes entenderán porque yo se abre las cajas siempre va a huengar aquí me mandó una cartita y dice hay dos en que fue el supo voy a short de 10 mil litros colección obsesión que en wey tú sigues bien qué bonita miren se ven preciosos todos los labiales los tengo al revés y aquí está la nueva colección se llama obses que obviamente yo voy a estar obsesionada verdad con estos labiales miren nada más qué belleza qué colores tan bonitos y vienen 6 esto se llama manía creo que se llama yo creo que sí aquí vamos a ver a mí miren quién parte tan bonito están preciosos y saben lo que me encantó es que tiene esos colores que yo siempre estoy usando oh my god está precioso wow es tiene esto tiene una pigmentación excelente me encanta me encanta el estilo de los botecitos y ahora vamos con este que se llama crash oh my god creo que este está bastante similar al color que ando ahorita que es así como un color no sé cómo llamarlo como un color meloncito yo soy lo mejor describiendo colores pero está bien bonito y fíjense que no son así como el típico los que es transparente sino que estos traen colores por lo tanto se pueden usar por sí solos porque por ejemplo yo ahorita ando me delineé los labios y ya luego me aplique el gloss este es en rojo hay ni bien nombre de este uy este color está pecho bello este rojo se llama desire ay no dios a mí yo ya quiero usarlos este se llama passion y ya por último tenemos este que se llama los creo que este sí es exactamente el que traigo en este momento ahí está precioso oh my god aquí les voy a estar haciendo suaches porque obviamente no les estoy enseñando porque miren estos ocho que dicen que mi mano terrible pero es tan bellos yo amo amo todo lo que tiene que ver con glosses y por mi fuera yo siempre anduviera que los espero lo que no me gusta es cuando está bueno por ejemplo aquí hace bastante bien diciendo el cabello suelto pues siempre se me quedan trabajando en los labios creo que es la única desventaja que yo les veo de lo contrario yo amo con locura los brillos o los glosses así que definitivamente estos serán mis sobretos ok ahora vamos a continuar con esta caja que ya estaba abierta este yo se emocionó wow esperemos que aquí viene a un my caras y más lo que viene de papel que lo que viene de productos miren unos productos bien chiquititos y es de esta marca que se llama olivera aquí dice que este es un serum que es para la cara y este es una crema para los ojos vamos a ver qué tal que más bien están sobre estos productos ok yo creo que eso es todo hay no es que no se me tengo no miren es demasiado papel o no 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 aquí hay otro yo le voy a tirar yo ok esto es muy buena idea lo siento pero no estoy para nada de acuerdo con necesidad son tres productos pero me caigo son tres productos para esta tremenda cajota y esta tremenda cantidad de papel esto es un desperdicio y hasta pesos a labor la bolsa la caja pesa por todo este papel miren este otro producto yo la verdad que no tengo ni idea qué es lo que es pero aquí dice que es como para levantar los ojos no sé yo creo que es como para ruguitas y es como un aceitito me imagino yo porque trae un goterito y todo vamos a ver qué tal como mañana debe abrirlo porque no sé qué lo que es uy pero huele rico huele bien rico necesito leer todas las instrucciones para ver cómo se usa y qué es lo que es en realidad esta próxima caja si no me equivoco son es la segunda orden de las cosas que les mostré en el pasado anterior que eran las cosas para la casa ok oficialmente sólo por persona está abriendo cajas o marcas es como jugar como un ejercicio aparte qué barbaridad ok al parecer sí y aquí yo veo un montón de cosas raras que yo ni el ordenado esto fue yo se vigile y yo sé que ordenó esta gente que es esto no entiendo ok aquí no entiendo aquí dice aquamarine y que es hecho en china eso es todo lo que yo creo que es como una como se dice como una carpetita para qué y a dónde va yo no sé pero no me gusta para empezar verdad aquí llego oh my god ok bien cuando esta caja llegó yo se me diga o sea tú ni tienes idea de lo que hay en esta caja y esto qué es no entendí yo miren oh my god es como un collar o qué onda oh my god debí haberme removido ok ya vengo tengo que remover lo que es los dos porque si no lo voy a poner por todos lados por aquí ok continuamos y yo lo que es que o sea si ustedes vieron todo lo que yo veo como que guay 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 este es un juguete para la piscina no sé si es para verlo para nosotros porque si yo se me mencionó algo de un juguete para la piscina no sé qué hacer con esto y yo creo que en realidad para que si es para verlo para nosotros pero es un juguete para la piscina por menos eso lo que dice en la descripción verdad ay no esté yo sé ok me estoy como enojando porque el segundo mire estas máscaras son de venecia en italia y nosotros fuimos a venecia y compramos unas que obviamente son originales de ellos a pero para que ordenar una en línea y nosotros miremos en donde voy a poner esto yo no sé pero a mí no me gusta estar comprando tanta cosa de decoración al menos que sean cosas que en realidad necesite porque yo pienso que entre más decoración tiene uno es como que más polvo las cosas acumulan así que así está cool pero pero no lo siguiente que tenemos por aquí es una caja oh my car yo veo hasta zapatos hay y que hice las tijeras ya están las perdidas que están ok esto lo que es es algo similar a lo que les mostré anteriormente que son para el baño pero no estoy segura si esto también es para el baño pero se ve de muy buena calidad les confieso y fíjense que ya con lo que los otros que les mostré en el otro y funcionan de maravilla solo que este diferente es que esto es para la cocina aquí trae unos fotitos de cocina será que es para la cocina como que no me da bien la idea de cómo es que va y qué es lo que se pone aquí o marcar es porque yo necesito calmarme porque siento que me va a dar algo o sea yo se puso a ordenar esto o fue gel en yo espero que haya sido de lenguaje porque ustedes saben que yo he estado tratando de comprar lo menos zapatos que pueda porque pues no es que esto está muy chiquitos y están como en una talla 38 pero están bien chiquitos o sea que si el el ojo no lo van a quedar o que usted de brocha yo veo que si estas cosas son el mejor de no vienen para varias brochitas y fíjense que yo uso muchas de estas brochas así de estas tiendas y salen buenas y yo no sé si es porque yo las cuido bien porque yo puedo muy bien mis brochas pero miren es un set de brochas están bien bien bonitas porque yo creo que si esto ya es de gel en que otro par de zapatos más unos tenis interesante y miren que por aquí no me sale el número pero bueno estos son zapatos de gelin no están mal estos están decentes pero es que yo sé es que yo sé no le dijo a gelin cómo es que funcionan en estas tiendas chinas verdad pero bueno por aquí estoy en serio yo no sé qué es lo que es esto no es como tiene la forma de una frídera es como frídera colador o sea que es las dos cosas o que jordan y un montón de cosas que yo en realidad necesitaba para la casa pero yo aquí no he sacado ninguna yo aquí estoy sacando nada más cosas así random o que honestamente que les puedo decir si no sé qué es esto o esto sí está interesante esto es para el lavamanos no lavamanos en donde se lavan los platos o se puede usar en el baño creo que también o no sé exactamente si es para el lavaplatos pero esto es lo que sostiene la comida aquí para que no se vaya a verdad y eso no se tape esto sí lo necesitaba pero yo no lo ordené soy yo sé ok espero que en algún lado por aquí vengan mis cosas aquí vienen como una billetera miren este vídeo va a estar eterno porque si viene una de cosas estoy aquí si es una billetera miren que está bien bonita esta billetera está bien bonita me gusta y yo creo que sigue el ordeno necesito llamar a salen ahorita para que venga a agarrar sus cosas esto oh my god yo necesito ir a asia esta gente se saca unas cosas ok es que miren la foto que saca el papel se rompió entonces no puedo dar con lo que en realidad es estoy confundida estoy confundida ok hay carés es para hacer paletitas pero están bien chiquititas miren esto de un bocado me lo como están súper chiquititas pero están bien lindas miren aquí vienen las paletitas están preciosas super cute aquí vienen las tapaderas y las cositas los moldes esto está lindo pero pues yo no me lo paso haciendo paletas así que eso puede ser una señal que ellos quieren ponerse paletas pero ya el verano se terminó ok mi gente como hay que les puedo decir yo yo sé yo soy el único que sabe para que son nuestras cosas con unos ganchitos que dan luz ok voy a quedar confundida otra vez porque no sé yo no le veo sentido a esto yo no te explico así que lo siento pero con muchas de estas cosas ustedes van a quedar con la duda al igual que yo hace que le pregunte a joseph ok aquí viene un ganchito estos ganchitos alguien sabe de estos ganchitos son los que yo tengo no sé si yo se lo ordenó porque me lo vio a mí y él supuso 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 quería más pero miren este está muy económico y los que yo tengo los compren h&m como por 10 dólares imagínense y miren es idéntico así que yo no sé si él el ordenó hoy yo se lo ordenó para mí y pensando que yo les va a querer y esos son anillos dice aquí que vienen 15 no aquí no vienen 15 no sólo es un número no sé cuántos vienen pero están bien bonitos aquí viene como otro collar citó también yo creo que estos accesorios son de helen o no esto es una pulsera y está ahí está linda y tiene un corazoncito miren dice aquí porque yo necesito estar segura si estas cosas las ordenó helen porque yo se me dijo de que también o el ordenó para mí o que esto definitivamente dejele está bien lo que viene oiga no puedo qué tal qué tal medio yo respeto lo justo forma pero para mí está como horrible pero como es el dicho para lo que te lo colores continuamos me sorprende cada cosa como que voy sacando miren yo no sé que es esto, tengo una idea pero yo creo que son cosas como para agarrar cosas oiganme a mí me iré escribiendo, cosas para agarrar cosas, ¿qué es eso? ah ya veo, ok, no, esto es para gente perezosa ok, miren esto, lo voy a agarrar a ustedes, ¿me entienden? ok, aquí está, de aquí se agarra, esto cuando uno presiona esto, esta cosa agarra cosas miren, no puedo con yo sé yo la verdad, no puedo cerrarlo ok, lo voy a dejar así porque no lo quiero arruinar oh my god, oh my god, siento que lo voy a arruinar ay, 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 ok, siento que si lo sigo tocando, lo arruino espero algún día poder darle uso a estas cosas porque miren, le voy a confesar aquí esto es algo que yo se hace y es una de las cositas que a mí no me gusta de él porque somos bien opuestos, a él le gusta tener como cosas por si acaso yo también hay veces que con ciertas cosas yo soy así pero pienso que se llega a un punto en el que uno acumula tanta cosa por si él acaso y mantiene la casa llena de puras pendejadas disculpame la palabra, de tantas cosas acumuladas entonces a mí me gusta, por ejemplo, mantener lo que en realidad uso y lo que en realidad necesito por ejemplo, yo sé, miren, ahí tiene unas maletas llenas de ropa que él dice que algún día la usa y yo, ¿cuándo? ¿cuándo me dijo? porque ya van 10 años y están usando esa ropa así que si por mí fuera, yo ya lo hubiera regalado ya hubiera hecho algo con esa ropa ok, siguiendo con el tema aquí lo que hay es una mochila ya no me caben cosas aquí, en serio yo creo que esta mochila es para Helen o para Dajeli ay, está bien bonita o para mí, yo creo que yo es el ordeno para mí lo que pasa es que miren, este año fuimos al evento de youtubers que se llama VidCon y ahí no le permiten a uno mochilas tienen que ser bolsas transparentes o sea, uno no puede entrar con una mochila así normal o con bolsas normales porque ellos quieren por seguridad, ¿verdad? entonces viene yo y lo que hice fue comprarme una mochilita transparente en H&M que me costó como 20 dólares, la desgraciada y esta se ve más bonita, pero no la puedo abrir ay, no la puedo abrir, pero está bien linda miren, o sea, y la calidad oh my god, increíble calidad o sea, comparación con esa que yo tengo de H&M que pagué, como les digo, creo que fueron como 22 o 23 dólares y esta yo creo que debe haber costado entre unos 5 y 10 dólares y wow, me tiene sorprendida la verdad está buenísima al parecer aquí hay ropa también esto tuvo que ser gelín vamos a ver vamos a reaccionar a lo que... uy, qué bonito miren, me acuerdo como una... como les digo como un blazer chamarrita pero está bien linda bien bonito está vamos a ver si le queda necesito yo a Helen aquí para que se venga a probar las cosas ok, continuamos con más ropa y esto me imagino que son unos blazing y miren, ya casi termino yo ya casi llego al fondo de esta caja y yo no veo mis cosas eran una... bueno, lo que estaba esperando eran como unas canastitas y no las veo estos son unos leggings mmm, están buenos y están bonitos vamos a ver si le quedan yo creo que si le quedan creo que yo ordeno todo en talla S oh no, estos son en M los ordeno en M así que no sé si le van a quedar porque yo creo que ella es S porque si yo soy talla XS ella es S aquí viene algo interesante no, yo no veo mis canastitas me voy a nojar, me voy a nojar esto es... oh, una mochila creo yo si es una mochila ok, la cosa es que esta mochila trae súper aquí de la vista así como que como va pero miren que... ok estas mochilas de esta tienda me están dejando así como sorprendida porque están de muy muy buena calidad y les digo porque yo ustedes saben que me gustan mucho las mochilas y yo siempre que voy a las tiendas H&M Forever Taming One siempre ando checando las mochilas y ya están algo caritas y la calidad no es así como que wow que se diga pero estas están de muy muy buena calidad miren, o sea, están buenísimas si tan solo ustedes pudieran ver el tremendo desastre que yo tengo aquí esto es más ropa hola Bel Bel llegó por aquí ¿qué es esto? ¿yo qué es esto? ah... aquí no entendí ok, lo que yo me imagino que esto es es como un vestido para un disfraz pienso yo asumo yo porque aquí no me dice nada y pues yo no le veo forma son los de que se entalla así que si me imagino que la idea de Helen era ponerse esta vestidito como uno de sus cuercitos y la la el antifaz yo creo que soy parte del disfraz de ella supongo yo porque lo contrario yo no le veo el sentido de haber ordenado este vestido ¿verdad? porque está algo raro oigan mi amiguitificando todo soy una crítica ¿no? esto ok son guantes para hacer ejercicio ¿sí? ¿no? sí oh interesante ¿son para mí? ¿o para quién? no sé porque yo ya ordené los míos en Amazon uy miren que están están bonitos pero están como se dice ay, acá no me está molestando no se siente de muy buena calidad de satélite de acá arriba así que no sé qué tan duradero serán y también la parte de abajo no se siente tan o sea si yo los comparo con los otros que yo tengo ¿verdad? pero no sé pues habría que probarlo ¿verdad? yo siento que me estoy cansando de tanto estar sacando cosas y no ver mis cosas porque literal no he sacado ni tan solo una cosa que yo ordené o sea literal en serio nada de lo que yo ordené viene aquí esto yo no sé qué es esto ok esto tiene que ver algo con electricidad solar ¿sí? ¿no? oh my god yo no puedo oh ok es algo como que tira agua supongo yo no sé ay no yo necesito preguntarle yo sé sobre todas estas cosas porque honestamente si yo me pongo a tratar de describir todas estas cosas y lo que yo pienso que es porque no es lo que es en realidad es lo que yo pienso que es ay Dios santo ¿qué es esto? no sé pero es algo de emojis ok es algo para Halloween no sé si es de Joseph o de Helen pero es como el traje completo de emojis para Halloween y trae como las orejitas también mire oh my god oh my god honestamente yo ya me di por vencida con mis canastitas y con todas las cositas de decoración para la casa que yo ordené porque aquí para empezar no hay nada de las cosas que yo ordené no hay nada de decoración para la casa solo hay cosas así como random cosas que ni sé que voy a hacer yo con este moto de color ok aquí ya vienen cositas cute miren oh my god son calcetitos de navidad son preciosos vienen 1, 2, 3, 4, 5 pares oh my god pero lo veo chiquititos los veo chiquititos y miren vienen así en esta cajita este sería como un regalo perfecto pero yo no sé que no sé a quién le pueden quedar porque yo creo que Dayelle y yo somos las que tenemos el pie más chiquito y aquí no dice para qué tallas son pero están bien lindos ok ojalá que nos queden a todos para usarlos para navidad todos andar esos calcetines no se van a creer o sea si ustedes ven esto la cámara literal no les está mostrando lo que yo estoy viendo yo pensé que era una peluca pero ahora veo que es algo como más grande ay no ya está como que miedo me está dando a abrir esas cosas fíjense no sé porque honestamente yo ya no sé qué esperar ok ok vamos a ver si lo que yo me estoy imaginando ok esto no es nada de lo que yo me estaba imaginando primero pensé que era una peluca ya después yo dije ah es como un cojincito porque yo tengo literal un cojincito así peludito que es rosadito pero es una alfombra así de esas peluditas en blanca que yo tengo de corazón miren está preciosa la voy a poner en el piso y se la voy a mostrar ok continuando con lo que ordenó yo sé porque yo no ordené nada de esto esto creo que si yo me acuerdo más o menos haberlo visto oh miren eso sí está como cool pero la misma vez es como que ah y cuando voy a usar esto yo entienden son cosas que ay que normalmente pasan guardadas pues si eso es lo que yo no quiero estar teniendo tanta cosa guardada pero está como cool miren es una es una bolsa una cartera y tiene esta forma pero obviamente pues es como un clutch porque aquí no cabe nada sobre el teléfono las llaves y la identificación y trae una cadenita para guindarse de aquí se reconecta la cadenita o se puede usar así sola también como les digo o sea es algo super cool algo original pero cuando pues cuando yo voy a usar esto ok aquí tenemos otra caja con cosas por aquí tengo mis tijeritas que no quiero perderlas y oficialmente me di por vencida con mis canastitas y con mis cositas para en serio yo honestamente no sé si reír o llorar estoy llorando ay dios mío yo no puedo con esta gente esta gente es mi familia yo en realidad vivo con ellos porque no sé como que estoy pensando en jugarme o sea miren que onda que es esto quien se va a poner estos zapatos yo lo que necesito saber es si jele en realidad ordenó esto si estos son sus gustos porque miren ella se viste muy bonito ella tiene muy buenos gustos y ahorita que empezó a trabajar o sea toda la ropa que se compra es súper bonita entonces ahorita como que mi mente está procesando en realidad jele en muerte nuestras cosas o son los malos gustos de ellos porque ellos tienen malos gustos ok no sé no sé Helen está ocupada por allá y yo se me acaba de llegar a la casa así que yo necesito irme a averiguar quién fue el que ordenó cada una de estas cosas y al parecer todo lo que ya ahora es ropa y no mis canastitas es que miren yo esas canastitas hace mucho tiempo tengo buscándolas y no las encuentro en las tiendas verdad y las viene esta tienda yo dije oh my god yo necesito esas canastitas uh miren esta faldita está bonita eso es lo que les digo o sea esto si lo ordenó Helen es una faldita súper linda que obviamente yo me la pondría entonces es lo que me tiene confundida con esos zapatos y con ese otro vestido porque miren está bien bien bonita oiganme y está de muy buena calidad esta falda está preciosa me encanta si me queda me la agarro a continuación no sé qué es esto ajá y se suponía que habíamos ordenado unas cosas para allí y otras cosas para ya la bebé de mi hermana y nada de eso viene acá si esto es de Helen esto es como ustedes saben cómo es lo cool lo que está de moda pero que a mí no me gusta y que tal vez a ustedes no les gustará como una bolsita no sé de esas que van en la cintura si no me equivoco si son de esas que van en la cintura y está interesante pues está cool ok lo siguiente que tenemos por aquí es tiene la bolsa de sapul pero yo sé que no es sapul es como una chaqueta ok esto es lo que es es una super chaqueta de muy buena calidad pero yo creo que si es de Helen que talla es está bien bonita talla 6 sería talla M está bien bonita y ya por último no tengo idea se me vienen tantas cosas a la cabeza cuando yo agarro esta bolsa aquí como o sea como ok esto es lo último y estoy bien decepcionada porque no llevo nada para mí y es que en realidad no eran cosas para mí eran cosas para la casa cositas lindas de decoración que yo he estado buscando o que no no es que he estado buscando que tenía en mente comprar hace ya un buen tiempo pero pues al parecer nada me llegó nada de esas cosas esto si me tiene confundida yo les quiero mostrar lo que es esto pero no tengo ni la menor idea y es algo súper grande lo único que me sale aquí son fotos de calabazas así que supongo que es como un traje de calabaza no sé qué es lo que es pero o sea no lo puedo ni abrir pues tengo que estar como un espacio grande para poder abrir esto así que la voy a dejar con la curiosidad me disculpan pero no tengo ni idea de lo que es a él no le gusta ok mi gente bonita esta caja la tengo que abrir parada porque una está bien pesada y otra está súper incómoda para yo tenerla bueno no tengo espacio aquí esa es la mejor excusa no tengo espacio disculpen mis pijamitas pero pues esta es la realidad de nosotros las youtubers o al menos la mía bueno es que en realidad ando súper súper casual el día de hoy pero como solo le estábamos hablando de la parte de arriba pues yo le digo no importa y es que como les mencioné hoy está siendo un gran frillo honestamente honestamente me está dando esta pena abrir caja enfrente de ustedes porque es que siento que soy la peor abriendo cajas y es como el colmo uuuuuh miren esto es lo que es ok déjenme la saco de esta caja ok esto lo que es es una freidora de aire no sé si esa es la traducción en español pero pues en inglés se llaman air fryers así que se supone que esta es como una forma saludable de comer cosas fritas en vez de freírlas con el aceite ahora si ustedes han probado una de estas cosas por favor déjenme saber en los comentarios porque yo nunca he probado nada que ha sido frito que se ha freído en una de estas cosas bueno hasta aquí aquí me salen como postres no sé qué onda pero eso está bien interesante vamos a ver qué tal ok bien ahorita por fin yo puedo terminarles este modo y poder editar este vídeo no se imaginan o sea llevo creo que unos 5 días 6 días querido terminar este vídeo y no he podido pero hoy por fin ok ya ok por si no se han dado cuenta ando extensiones de pestañas ya llevo una semana si hoy es miércoles ayer martes cumplí una semana exacta de vermelas puesto estoy más que feliz pero en el blog y por las historias de instagram les estoy como informando más sobre este proceso no creo hacer un vídeo exclusivo o déjenme saber ustedes si les interesa ok continuando con el haul creo que me quedé con la freidora a aire creo que si se dice airfryer así que miren que barbaridad todos estos días y no pude haber buscado en google como era que se decía en español pero me quedé en la parte en donde o no sé si les mostré esa parte en donde no podía sacar esta cosa o sea yo pensé que era de aquí que se abría porque yo he visto unas que son así como una ollita pero miren esta me llama la atención pero lo que no me gusta es que miren la parte aquí en donde se fríe es bastante pequeñita y esto es todo o sea esto es como un hornito y se me hace que está demasiado grande y pues aquí nada más cabería un par de cositas creo que la cámara la hace ver más grande de lo que es pero el espacio de aquí en donde se pueden agregar las cosas es bien pequeñito y por cierto me estaba diciendo mi esposo como ustedes saben nosotros no hace mucho nos acabamos de mudar y compramos una estufa nueva porque la otra casa en donde vivíamos la estamos rentando entonces todo la refri la estufa lavaplatos microondas todas esas cosas se quedaron en esa casa entonces me estaba diciendo mi esposo que la nueva estufa que tenemos incluye ya esto o sea que el horno tiene esa opción yo no la he usado todavía pero eso es lo que me estaba diciendo mi esposo entonces imagínense a comparación de este horno que viene aparte es más conveniente que ya la estufa lo traiga incluido entonces miren no sé yo lo voy a probar y voy a ver qué tal pero honestamente como les digo o sea esto se me hace demasiado grande para lo que la cantidad de comidas que puede quedar aquí pero pues esta nada más es mi opinión verdad de todito lo que yo les estoy mostrando pero me lo voy a meter aquí de todito lo que yo les estoy mostrando los enlaces directos van a estar aquí abajito en la cajita de descripción así que si están interesadas en algo por favor chequenlo ok déjenme y muevo esto de lado voy a reacomodar las cosas porque tenemos que abrir otra cajita que me acaba de llegar ok ahora sí vamos a abrir esta cajita que me acaba de llegar y miren mi esposo es quien maneja mis emails y él es quien se contacta con las marcas y todo eso así que yo no estoy muy informada de lo que está pasando con las marcas hasta que se hace como como les digo hasta que ya se hace un trato y se va a firmar un contrato y la campaña y todo pero cuando se trata de estas cositas así que nada más me las regalan yo normalmente no me informó bien pero según lo que me estaba diciendo mi esposo porque obviamente antes de aceptar algo mi esposo trata de informarse muy bien de lo que es y de lo que se trata de lo que se trata verdad para o sea somos como bastante exclusivos podríamos decirle en ese sentido pero me llamó mucho la atención miren esto está bien interesante es una bolsa ahorita se las muestro que por cierto miren viene en su propia bolsita y la bolsa se ve así miren está bien bien bonita y yo escogí esta porque ustedes saben que yo no soy como les explico normalmente siempre que escojo ese tipo de bolsas que son así o carteras que son coloridas y bastante llamativas yo es bien raro que las usen entonces normalmente prefiero encargar este tipo de bolsas porque yo sé que les voy a dar un muy buen uso y especialmente sabiendo en la historia de este tipo de bolsas bueno miren según lo que me estaba diciendo mi esposo estas bolsas son hechas a mano por mujeres ellos creo que son como una organización ok yo pensé que la bolsa iba a traer información algún papelito de información pero no lo estoy viendo vamos a hablar de la bolsa por el momento en la cajita de descripción les voy a dejar como una breve información de lo que me estaba contando mi esposo porque la historia de la bolsa es súper bonita solo que ahorita como que no quiero más informarlas así que en la cajita de descripción les voy a escribir un poquito de información pero miren la bolsa es así está bien bonita tiene detallitos dorados que es algo que yo amo con locura que trae esta cintita para obviamente colgarla miren a mí me gusta esto cuando se mueve se remueve porque este si uno no la quiere usar así nada más sin esto la puedo usar y también si no la quiere andar corta colgadita ella me trae también uno puede así que eso me llama bastante la atención la calidad se ve muy buena y por aquí esto no sé qué es esto yo creo que esto representa como la marca pero yo al principio pensé que era un vestidito aunque no sé si es un vestidito no sé en realidad qué es lo que es pero miren por dentro es bastante sencilla trae las dos bolsitas acá al lado y trae otra bolsita en el otro lado con un zíper y pues no se ve que le cabe mucho tampoco el celular como lo básico verdad no está ni tan grande ni tampoco tan pequeñita y por aquí también me mandaron esto que también lo puedo usar con la bolsa yo creo que esto iría así de calado miren qué bonito le da como un toquecito de color hasta esta preciosa bien quiero contarles este la historia que me contaba en mi esposo pero como les digo honestamente por alguna razón no me puedo como acordar exactamente de los detalles pero por favor chequen esa cajita de información como que como les comenté anteriormente hay dónde estar los enlaces de todo lo que les mostré y también una pequeña historia de esta bolsa y bueno creo que esto ha sido todo por el día de hoy por cierto si les gusta mi conjunto mi blusita es ando un punto con la falita es un conjunto está bien bonito esto se los mostré en el hall anterior a mí la princesita no existe voy a escucharla caminando así que por favor chequen ese otro vídeo y ahora sí me despido espero que hayan disfrutado muchísimo este vídeo de la manita arriba si quieren que yo les iba compartiendo fashion house o que sigamos abriendo paquetes juntas ya saben que si este vídeo les gustó y todavía no se ha suscrito al canal lo pueden hacer aquí abajito en este botón de rojo en donde dice sus pies sobre implica y listo y si les gustaría saber un poquito más sobre mí recuerden que tengo canal de blogs en la serie está aquí abajito en la cajita de descripción y también puedes seguir en todas mis redes sociales especialmente en instagram porque por ello les estoy compartiendo un poquito de mi día a día les muestro lo que como me las llevo conmigo de paseo bueno les muestro de todo un poquito en todas mis redes sociales se encuentran como decir yo así así que yo por allá las espero y ya por último pero no es importante que no se les olvide activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y ustedes sean las primeras de verlos muchísimas por muchísimas gracias por ver yo les mando muchos besos y muchos abrazos y nos vemos en el próximo vídeo bye y